¡Hola, hola a todos! Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los videos que estoy subiendo. También tengo un canal de vlogs, por si gustas pasar por allá también. El día de hoy les tengo un story time. Les voy a estar contando un poquito de mi vida. A lo mejor muchos están interesados y a lo mejor otros no. Siento que a lo mejor les puede servir un poquito de mi experiencia, lo que yo pasé. Yo pienso que a lo mejor si me sigues de tiempo atrás ya sabrás un poquito de esto. Voy a estarles hablando de mi historia como inmigrante o indocumentada. Para los que no saben, yo sí, un tiempo fui indocumentada. Este, algo que a lo mejor siento que muchas personas no lo tienen en cuenta, no. Como, es duro, es duro, es difícil. No sé, siento que nos sentimos menos. Pero vamos a comenzar. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, yo desde que tenía 4 o 5 años, me parece, mis papás arreglaron visa de turista. De esa forma era como mis papás y mis hermanos viajábamos de vez en cuando, de vacaciones. Y a Estados Unidos unos 15 días, un mes, y nos regresábamos a la escuela. Así estuvimos por algún tiempo. De repente nos quedábamos, no sé, 5 meses, 4 meses, y después regresaba a México otra vez. Y no era algo que me gustara mucho, les voy a contar. Porque apenas estaba yo comenzando aquí la escuela y ya me tenían que llevar a México a seguir allá. O estaba allá y me sacaban para regresarnos aquí otra vez. No era bonito, no era interesante eso, porque yo me sentía como revuelta. No, no, ni de aquí ni de allá. Apenas estaba agarrando inglés cuando me llevaban para allá. Mis compañeros de allá sentía que de repente me miraban como niña extraña, niña rara. ¿Saben? Como no estaba con ellos desde el principio. Y en los pueblos pequeños es muy común que estás en la primaria, o es más, desde el kinder, con los mismos compañeros hasta que te gradúas. Porque son pueblos chiquitos que rara a la vez vienen niños nuevos. Entonces, no que yo fuera nueva, pero me sentía rara. Aquí, cuando llegaba aquí a la escuela era lo más difícil. Yo no sentía que me afectaba eso de no tener residencia, no tener papeles. Yo lo que tenía era visa, entonces iba y venía a México. Sí hubo tiempo donde nos quedamos un año completo y luego nos fuimos a México. Y así anduve brincando de aquí para allá, de aquí para allá. Por algo de tiempo, digamos, bueno, como cinco años, así. Ya cuando entramos a la secundaria yo les dije a mis papás que yo ya no quería hacer eso. Yo ya no quería estar perdiendo la escuela ni aquí ni allá. A mí me gustaba estudiar. Entonces yo no quería estar brincando de aquí para allá. Y ellos, amablemente, estuvieron de acuerdo conmigo que no estaba bien eso, que me estaba afectando. Entonces ya fue de ahí que yo la secundaria, toda la secundaria lo hice en México. Simplemente en las vacaciones sí regresábamos a Estados Unidos y no sé, un mes. Y luego regresábamos a México a yo seguir la escuela. Así estuvimos hasta que yo tenía 16 años, que fue cuando mis papás metieron la aplicación para ellos hacerse residentes. Por X o Y razón, a mí no me metieron en la aplicación. Pero a lo que tengo entendido en este momento, si ellos me hubieran metido, porque yo era menor de edad, en la aplicación junto con ellos, yo hubiera arreglado papeles con ellos. Pero no lo hicieron. Entonces, aquí es donde ya empezó a verse, no feo, pero triste para mí. Dejé la escuela yo en México. Yo tenía 16 años. Estaba en tercer semestre de colegio de bachilleres. ¿Saben lo que es tercer semestre a mitad del año? Tener que salirte y venir a Estados Unidos. Ya cuando estás más grande te da más pena con eso del idioma. Pero yo sí lo manejaba decentemente, se puede decir. Como sí me defendía, porque ya desde chiquita había estado yo aquí en la escuela. Otra cosa que no dejar amigos, dejar todo y venir a una escuela nueva. Era difícil para mí. Pero la cosa que me emocionaba y que yo estaba contenta era porque yo tenía un noviecillo, que él estaba acá. Entonces yo decía, oh, como que eso me animaba. Y yo pienso que solo Dios sabe por qué hace las cosas. Como que lo puso él acá para que yo me quisiera venir para acá. Porque a lo mejor de otra forma yo no hubiera querido cuando... Yo pienso que todos. Cuando estás chica, como que te enamoras y no hay ni quien te diga otra cosa porque tú estás bien. ¿Verdad? Bueno, el muchacho estaba acá y yo dije, ok, qué padre, lo voy a ver. Pero no me gustaba la idea de dejar todo allá. Nos vinimos, estuvimos alrededor de, no sé, tres, cuatro meses en California. Ahí fue donde terminé mi segundo año de prepa, se puede decir. Pues sí y no, muchachas. Como yo batallaba, pero no batallaba con el idioma, con las materias. De hecho, yo digo que me fue bien porque me gradué con... Bueno, en ese entonces, cuando salí ese año, salí con buenas calificaciones. Creo que todavía tenía puras A y puras B. Entonces yo digo que estaba bien para alguien que venía de otro país. Sincero conocimiento ya de Estados Unidos, la materia. A mí siempre me gustaba como quiera hacer mis tareas todas las tardes. Me metía en los libros y yo quería que estuviera bien. Después, mis papás ya arreglaron ellos su residencia. Pero yo como que a esa edad, como que todavía no me pegaba. Como, hey, tú no tienes papeles o algo así, ¿sabes? Como no manejaba, no nada. Ya cuando llegué aquí, comencé, en este pueblo, comencé mi último año de prepa. Ya fue ahí donde empecé a ver que muchos se iban manejando la escuela. Yo ya sabía manejar. Por si ustedes no sabían, yo me quedé... Mis papás se fueron para México y yo ya no me quise ir. Porque yo ya estaba aquí en la escuela. Yo ya quería terminar aquí. Para este entonces, yo quería aprender bien inglés. Yo veía que había a lo mejor más oportunidades aquí que en mi país. De repente me daban ganas de irme, no crean. De repente, el saber que yo ya tenía más de seis meses aquí. Yo ya sabía que yo ya no podía estar aquí. Porque tenía únicamente la visa de turista que era por seis meses. Me tenía yo que regresar, salirme del país por ese tiempo. Pero recuerden que yo entré cuando tenía 16 años. Aquí, Estados Unidos, ya la última vez, ¿verdad? Que no regresé. Ya yo tenía 17 años y terminé mi último año aquí. Pero durante ese año, mis hermanos se hicieron cargo de mí. Yo estuve en la casa de mi hermano, mi hermano güerito, por si no lo conoce. En el canal de vlogs, a lo mejor lo ven seguido. Ellos, mis hermanos, se hacían cargo de mí. Me cuidaban. Ellos eran los de los permisos que... No puedes ir, no puedes ir, puedes ir, no puedes hacer esto. Entonces, ellos eran los que se hacían cargo de mí en lo que mis papás estaban en México. Para este entonces, sí, de repente, yo y mi sobrino, Oscar, queríamos que ir por una nieve. Pero ya saben ustedes que aquí en Estados Unidos, las cosas no están tan cercas como a la vuelta de la esquina como en México. Entonces, nosotros teníamos que... En ocasiones, sí, nos íbamos caminando. Pero si nadie nos podía llevar a algún lado, ni queríamos ir. Nosotros estábamos chicos, no. Creo que fueron solamente cuatro veces que me prestaban ellos sus camionetas para nosotros ir. Y yo creo que mientras nosotros andábamos por allá, a ellos les daba casi todo, ¿no? Les daba diarrea del susto de que las personas que no han manejado en este país sin licencia no saben el miedo que te da. A mí me daba muchísimo miedo ver un policía. Yo sentía que... ¿Por qué tú sabes que no perteneces a este país? Que no estás legalmente, que te pueden agarrar y te pueden echar. No sé por qué yo tenía miedo de que me echaran a mi país. Entonces, sí, yo estaba... Allí estaban mis papás. Pero yo ya me estaba acostumbrando aquí. Yo ya estaba acostumbrándome a mis hermanos, a la escuela. ¿Saben? Como ese miedo que tú tienes. Y ellos ya por eso no me prestaban ningún carro ni nada. Porque ellos no querían que yo tuviera problemas después. ¿Saben? Como que hubiera parado la policía por no traer licencia. O X cosa, o una infracción, o algo que hubiera cometido yo. Entonces, eso me iba a afectar más adelante. Ellos me estaban protegiendo. Entonces, no me dejaban que yo manejara. Yo siempre me iba en el camión. Y cuando no me venía en el camión o no me iba, ellos me llevaban. Entonces, ellos se tuvieron que hacer cargo de mí también de esa parte. De llevarnos a traernos para todos lados. Porque me estaban protegiendo por ese lado. Como siempre eran cuidadosos conmigo. Se llegó el punto donde ya me iba a graduar yo de la escuela, ¿no? Tenía este amigo que me decía, ¿qué vas a estudiar? Y yo como, él ya sabía que yo no tenía papeles. Porque ya para este entonces yo ya tenía una... Ya tenía, pues ya estaba aquí ilegal, ¿no? Como ya mi permiso se me había vencido. Me decía, ¿qué vas a estudiar? Pues yo no... Yo sí quería estudiar. De hecho, hasta anduve con una amiga para allá y para acá en el colegio. Porque yo quería estudiar cosmetología. Yo quería aprender a cortar y teñir cabello. Aprender sobre el cutis. Aprender sobre la piel, las manos, uñas. Todo eso. Yo quería estudiar. Y en él creo que sí llené formas. Fui a hacer el examen al colegio para que me aceptaran. Y lo pasé. Y yo digo que con buena calificación y todo. O sea, yo ya estaba bien metida que yo iba a estudiar eso. Mis hermanos me dijeron que ellos me apoyaban económicamente. Entonces yo estaba como, wow, qué bueno y no. Porque aparte, si no tienes papeles, no te ayuda con becas ni con nada. Los compañeros que sí tenían papeles, que eran nacidos aquí o que tenían residencia, les daban becas, les daban ayudas. Entonces yo sí... Yo no trabajaba. Recuerden, yo no trabajaba porque no tenía papeles. Entonces yo no trabajaba. Yo les ayudaba en la casa como podía. Y yo hacía de comer. Yo les ayudaba a limpiar. Les echaba lonche y así. Y me lo pasaba estudiando aparte. Porque mis créditos no fueron lo suficiente. Lo que hice en California no fue lo suficiente a lo que hice aquí. Para yo graduarme aquí a tiempo. Tuve que tomar como tres o cuatro clases extras. Que se me hacía injusto porque yo en México durante... Creo que fue toda la secundaria, toda la prepa, tuve de las mejores calificaciones. Puedo decirles que en primeros y segundos lugares únicamente... No es por presumir, pero es la verdad. Yo le echaba muchísimas ganas a la escuela. De hecho, algo que siempre le estoy orgullosa es de que había esta compañera que siempre las dos estábamos como compitiendo una con la otra. Yo no puedo creer que yo estuviera compitiendo con ella porque ella era un cerebro andante. Yo la admiraba a ella demasiado. Creo que yo nunca le dije, pero yo la admiraba muchísimo porque era demasiado inteligente. Griselda, si algún día llegas a ver este video por algún motivo. Había estos compañeros Griselda y Jorge que eran súper inteligentes. Yo los admiraba como... Les digo, nunca les dije, pero yo sí los miraba y yo decía... Ellos tienen una enciclopedia, tienen todo en la cabeza. ¿Cómo saben todo? Bien, bien inteligentes. Yo los admiraba y yo ver exámenes, calificaciones, que estábamos igual. Yo no me sentía como ellos. Yo decía, ¿cómo? Si yo estoy bien mensano. Yo estudiaba mucho. No sé, ellos a lo mejor ellos ni estudiaban. No sé, a lo mejor sí estudiaban, pero... Que tenía de las mejores calificaciones. De hecho, un año... 9.7 creo que fue en el segundo año. 9.7 promedio de todo el año. O sea, 9.7 las dos. Gris y yo. 9.7 las dos. Y para el tercer año, desempatamos. ¿Desempatamos? ¿Pero saben con qué? O sea, con 9.8 promedio general. Yo digo que era una excelente calificación. Creo que en ese año fuimos los promedios más altos de toda la escuela. Y que yo creo que habían tenido en bastante tiempo. Porque yo recuerdo que antes los promedios eran 9.2, 9.3. Entonces yo digo que 9.8, un primer lugar, estaba más que bien. Excelente. Orgullosa de mí. Orgullosa de mis compañeros. Que si no hubiera sido por ellos que competíamos. No en mala onda. Sino que, como decías tú. Tengo que echarle ganas. Quiero echarle ganas porque quiero tener buena calificación. Quiero tener un segundo lugar, un primer lugar. Entonces era bueno eso. Entonces yo, ver que yo en México tenía unas muy buenas, muy buenas calificaciones. Y llegar aquí donde no vale tu trabajo. Tienes que quedarte horas extras. Yo me quedaba hasta las 5 de la tarde todos los días después de escuela. Entraba, no sé, a las 8 y salía hasta las 5 de la tarde haciendo yo horas extras. Para poder graduarme. Se me hacía injusto, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo logré. Pude graduarme. Yo estaba toda emocionada con que quería estudiar. Les digo que fue al colegio y todo. Llené papeles. En fin. Pobre de mi amiga que la enfadé. Que me trajo para allá y para acá. Llenando documentos. Y ella enseñándome. Porque ella había enseñado. Ella estaba estudiando eso. Para no serse la más larga. Yo no pude estudiar. Porque ella me dijo. Ok. Ya cuando. Ya después que hice todo esto. Ella me contó. Ya para que agarres tu licencia. Lo único que tienes que hacer es de que vas a tal lugar. Haces el examen. Escrito y físico. Y das tu seguro y tu información y todo ello. Ok. Espérate. ¿Tú seguro? Dijo sí. Y yo. ¿Y qué pasa si no tienes? Pues no. No puedes trabajar. No puedes hacer ese examen. Como puedes aprender. Pero no vas a poder ejercer tu oficio. No vas a poder ejercer lo que estudiaste. Ahí fue donde sí me puse triste de que. Ok. Todo lo que yo tenía pensado estudiar. Y todo eso ya se me estaba yendo a la basura. Porque no tenía yo papeles. Y saben. Eso es la parte más injusta que se me hace. Eso no me gusta. Porque yo sé que como yo había muchísimos más estudiantes que de verdad vale la pena que estudien. Que son unos buenos estudiantes que no van a la escuela nada más a calentar la butaca. A calentar la silla y hacer enojar a los maestros. Yo sé que había más como yo que de verdad valíamos la pena que estudiáramos. Y por esta razón no pudimos estudiar. Porque no teníamos papeles. A lo mejor por algunas personas esto no significa nada. Para mí significaba mucho. Porque si tú eres una profesionista. Yo sé que tú amas tu carrera. Yo sé que tú trabajaste muy duro para eso. Te imaginas en el lugar de alguien que quisiera ser doctor, dentista, x cosa. Es triste. Como yo cuando estaba en México yo quería ser dentista. Y eso yo también quería estudiar eso aquí. Pero saben el no tener papeles no me iban a dar beca. No me iban a poder ayudar económicamente. Es demasiado caro. Son no sé digamos. Creo que para dentistas son más de 100 mil dólares si no me equivoco. Que tienes que desembolsar y el gobierno te ayuda bastante. O de otra forma te puedes un préstamo. Que es lo que hace la mayoría de los estudiantes ¿verdad? Pero sin papeles como me iban a dar un préstamo también. Entonces pues no verdad. Ni modo. Yo me puse triste y dije me voy a México a estudiar. Yo no. Pero para este entonces yo ya andaba con Daniel. Y ya. Bueno nos mirábamos todos los días. Todos los días ya no podíamos vivir el uno sin el otro. Pero ya teníamos como medio año que ya andábamos. Yo me quería ir para México y a estudiar. Yo decía me voy a estudiar allá. De hecho ya hasta le había mandado mensajes a una amiga que estaba estudiando por allá. Y ¿qué tal estás allá? Y no bien. Este yo. Me voy a ir para allá. Si hay cupo sí. ¿Qué ocupa? Yo ya he ido buscando información para irme a estudiar. Me iba a ir a Cuchipilas, Zacatecas a estudiar. Y les platicé a mis papás. No les agradó mucho la idea. Porque decían ellos. Es que vas a estar lejos. Hay a quien te va a cuidar. Y yo. Como me criaron mis papás y mis hermanos. Era de que. Como dicen a la antigua. Yo no salía sola para ningún lado. Nunca. Creo que nunca salí sola. Ni con amigas. Así. Siempre iban mis hermanos. Sí íbamos al baile. Mis hermanos iban con nosotros. Y yo nunca me despegaba que me fuera allá. Simplemente lo que iba a dar la vuelta bailando. Era lo que me despegaba de ellos. Y regresaba con ellos a la mesa. Y estoy agradecida con ellos de que me criaron así. Como en ese momento a lo mejor sí estaba en contra. Pero de hecho estoy agradecida. Como les agradezco que me hubieran cuidado de esa forma. Y mis papás decían. Pues nos vamos contigo a Juchipila. Y yo. Qué padre. Como me gustaba la idea. Porque yo soy mucho de con mis papás. Y con la familia y así. Entonces. Yo estaba pensando que me voy. ¿No? Hablé con Daniel. Le dije. Pues que me iba. Y él tampoco le gustó mucho la idea. Que qué voy a hacer yo sin ti. Y puro de eso. No. Como ya estábamos tristes. Y yo como. Ustedes saben que cuando tienes tu novio. Y estás bien enamorada. Como dices. ¿Qué hago? Como me voy a dejar de él. Ya no lo voy a ver. Yo estaba triste. Porque él se iba a quedar aquí. Ya cuando lo iba a ver. Y mis hermanos se pusieron a. Que mejor espérate. Que a lo mejor aquí te podemos ayudar. Este. A lo mejor encuentras un trabajo. No sé. Me estuvieron metiendo ideas en la cabeza. Así estuve un tiempo. Creo que. Así me la pasé como. Bastante tiempo. Que me voy. Que no me voy. Y Daniel. Que mejor vete conmigo. Y ahí empezó todo. Daniel. Que quería que me fuera con él. Y yo. No. Como me voy a ir contigo. Como. Si me pides. Nos casamos. Y. Fue como un decirle. Y. No sé. De ahí de repente. Empezamos a idear cosas. Que nos casamos. Y que. Esto. Y que aquello. Al último resultamos por casarnos. Y creo que es una de las mejores decisiones. Que pude haber tomado. Siento que si me hubiera ido a México. Lo hubiera perdido. Y. Hombres como él. Siento que no me lo vuelvo a encontrar. Porque. Acá entre nos. Es buen papá. Es buen esposo. Es. Yo creo que. Como él. Muy pocos en este mundo. Entonces. Mejor opción. No pude haber tenido. Mi viejo chulo. Entonces. Pues nos casamos. Y duramos. Luego me van a decir. O me han dicho en comentarios. Que. No sé por qué siempre dicen eso. Personas que te casas. Por los papeles. Con. Porque te tocó la suerte. De casarte con esta persona. Y que tiene papeles. Como. A lo mejor. Sí. Muchas personas lo hacen. Por otro motivo. Como. Pero son personas. Que siento que no duran. Nada más. Lo hacen por los papeles. Eh. Nosotros no duramos bastante tiempo. Sin que. Mencionáramos ese tema. De que. Uy. Me vas a arreglar papeles. Porque Daniel. En este entonces. Él era residente. Ya después que nos casamos. Pues en este entonces. Yo. No trabajaba. Él era el único que trabajaba. Y era. Yo me sentía como impotente. Como. Pues. Nada más en la casa. No. No tenía. Bebés. Es como. Sentía que tenía mucho tiempo libre. En mis manos. No. Empecé a trabajar. En un restaurante. Porque quería sentirme útil. Y pues. Ahí no me tenían papeles. Es verdad. Y pues. Mejor para mí. Y al. Yo hablar inglés. Pues era más fácil. Que me dieran trabajo. Verdad. Pero. Sin papeles. O así estuvimos. Un tiempo. Daniel. La mejor decisión. Que. Tomamos nosotros. Era de que. Si él me metía. A aplicación. Como residente. Iba a tardar más tiempo. Entonces. De todos modos. Él. Se quería ser ciudadano. Para que. Aparte. La aplicación. Eh. Fuera más rápida. Y de todos modos. Él. Quería ser ciudadano. Entonces. Eso hicimos. Estudiamos juntos. Y lo ayudé a estudiar. Para que pasara su examen. Y. Bendito sea Dios. Él se hizo ciudadano. Me metió. Me metió la aplicación. A mí. Para arreglarme. Y. Yo tuve que meter un perdón. Porque. Yo estaba ilegal aquí. Por bastante tiempo. Desde los 16. Hasta los 21 años. Que eran como. No era tanto tiempo. Pero si era. Algo de tiempo. Que estuve ilegal. ¿No? Entonces. Este. Creo que ya está mi. Mi pasaporte. Mi visa. Todo. Y hasta me había vencido. Me metió la aplicación. Y no les voy a mentir. Que en 3 meses. Me llevó el permiso. Para yo poder trabajar. No trabajé en ese entonces. Porque. Tenía yo a Dailin chiquita. Como en los 2 meses. Que me llevó el permiso. Me llegó ya a la residencia. Y al yo estar ya. Más de 2 años. Casada con él. Entonces. Te llega por 10 años. Esa residencia. Entonces. Yo. Creo que ya a este punto. Creo que el mes que entra. Ya cumplo. 3 años. Con mi residencia. Que ya me puedo hacer ciudadana. Y si. Puedo. Creo que lo voy a hacer. Daniel me está apoyando. Que lo haga. Y yo también quiero. Entonces. Vamos a platicar un poquito de eso. Pero sí. Sí me gustaría ser mi ciudadana. Pues ya estamos aquí. En este país. De verdad que. Todo el tiempo. Que estuve yo casada con Daniel. Yo no salía. De la casa. Siempre me la pasaba ahí. Encerrada. Porque yo no tenía licencia. Yo no quería. Meterme en problemas. Y aparte. Soy muy miedosa. Me daba miedo. Que me parara la policía. Y que me. No sé. Me hicieron un montón de preguntas. ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿No tienes papeles? Que me llevaron a la cárcel. No sé. Yo escuchaba tantas historias. De verdad. De personas que. Decían que. Los paraban. Y no tenían licencia. Y un tiempo sí lo hacían. En donde yo vivo. Se los llevaban a la cárcel. Yo no quería ir a la cárcel. Por. Simplemente no traer licencia. ¿Saben? Como yo no me considero. Que sea una persona. Este. Mala. Que anduve haciendo cosas malas. Delincuente. Ni nada de eso. De todos modos. Sientes ese miedo. Como. Hay gente que no nos quiere. Por el simple hecho de. Ser indocumentados. Pero. Yo siento que. Gran parte. De. Nosotros. Los indocumentados. Ya sea. Que vienes del Salvador. De Perú. De Guatemala. De México. Somos personas de bien. Que venemos a otro país. A buscar. Lo que tristemente. Nuestro país. No se nos da. Lo que nuestro país. No nos ofrece. Eh. Buscar empleos. A salir adelante. Si me iría a vivir a México. Sí. Claro que lo haría. A lo mejor. Si. Si fuera necesario. Pero yo siento que aquí. En este momento. Y. Creo que. Mis hijos tienen mejores. Oportunidades aquí. Yo tuve mejores oportunidades aquí. Y estoy agradecida. Con este país. Que me abrazó. Tanto a mí. Como a miles. De. Latinos. Hispanos. Que estamos. En este país. Y. Que gracias a Dios. Podemos vivir mejor. Que en nuestros países. He recibido. Muchísimos comentarios. Donde dicen. Que. Uh. Si vivieras en tu país. No tuvieras ni la mitad. De lo que tienes. A lo mejor. Sí. A lo mejor. No. Hay muchísima. Gente. Que vive. En México. O les voy a hablar en México. Porque de ahí. Tengo conocimiento. Tanto. Y. Viven muy bien. Es gente que tiene negocios. Sabe salir adelante. Y. Han tenido un patrimonio. Y. Han logrado crecer. Ese patrimonio. Desgraciadamente. Yo no tenía nada. Entonces. Era más difícil. Es más difícil. Para uno que no tiene nada. Que no tiene herencias. Que no tiene. Sabes. Que vienes de. De una clase. Más abajo. Pero hay gente. Que vive muy bien. En México. Y que no. En otros países. También. Que no tiene. La necesidad. De venir. A otro país. Eso es. Necesidad. Tenido. Yo me considero. Que yo tenía. Necesidad. De quedarme aquí. Porque yo sentía. Que aquí. Este. Podría tener. Un futuro mejor. Yo sé. Que si me estás viendo. A lo mejor. Tú te sientes. De la misma forma. Simplemente. Les quiero. Quiero decirles. Que no. Están. Solos. Yo me he sentido. Y no. Nada más. Yo. Hay muchísimas personas. Que hemos sentido. Ese miedo. De salir a la calle. De que te vean. Mal. Por el siempre. Hecho de. Estamos morenitos. Y nos ven raro. Pero hay que demostrarles. Hay que demostrarle. A la gente. Que piensa lo contrario. Que somos personas de bien. Que valemos la pena. Y que podemos ayudar. Este país. También. Yo conozco. Muchísimas personas. Que se matan. La espalda. Trabajando en campos. Personas que hacen. Trabajos. Demasiado duros. Que alguien. Que tiene papeles. No lo haría. Estamos haciendo. Trabajos. Que personas. No harían. No estoy exagerando. Es la verdad. Ay. En ocasiones. Le. Leo. Comentarios. En otras páginas. Donde dicen que. Venemos. A robar. Empleos. No. A lo mejor. A lo mejor. Algunas personas. Llegan a puestos. Muy altos. Pero la mayoría. Están trabajando. En trabajos. Que nadie quiere. Que estamos ahí. Están ahí. Por necesidad. Por necesidad. De. De tener. Dinero. Para llevar a la. Comida a la mesa. A su casa. Para pagar. Biles. Para pagar. Es más. Tienen familia. En México. Tienen familia. En Guatemala. Que están ellos. Ayudando. Como pueden. Porque. Ni se imaginan. Cómo vive la gente allá. No se imaginan. Cómo la mayoría. De la gente vive. Nosotros vivimos. En la gloria. Si puedes ir. A comer una vez. A la calle. En Estados Unidos. A comer comida. De la calle. Hamburguesas. Pizza. Estás viviendo. Súper bien. Yo creo que. Yo cuando vivía. En México. Era. Era otra cosa. Y no me considero. Que éramos pobres. Pero. Yo tenía. Compañeras. Compañeros. Que sí. Eran. Más humildes. Que no tenían. Este. Ni para vestir. Que no tenían. Para comprar libros. Como la situación. En otros países. Es demasiado. Difícil. No sé. Creo que. En Venezuela. Están. Muy mal. La gente que estamos aquí. Podemos ayudar. A nuestra gente. Yo trato. De hacerlo. Con familia. Yo trato. De hacerlo. Con gente. Que está en México. Este. De verdad. Si pueden. Ayuden. Y si tienes. Todo. No juzguen. No juzguemos. Cuando vienen. A mejorarse. A hacer un mejor futuro. No estamos robando el trabajo de nadie. Estamos. Haciendo. Lo que podemos. Donde yo vivo. Están estas plantas. Donde. Trabajan. Con serruchos. Conozco gente. Que viene de México. Que no tiene papeles. De Guatemala. Que se han cortado la mano. Se han cortado los dedos. Trabajando ahí. ¿Qué pasa? No tienen papeles. No pueden reclamar nada. Se quedan sin una mano. Sin un brazo. Porque no pueden reclamar nada. Se quedan callados. Ellos siguen trabajando. Entonces. No. Trabajos demasiado duros. Trabajos pesadísimos. En unas condiciones. Muy feas. Que tienen que trabajar. Con ácidos. Tienen que trabajar. Con. Con olores. Con sangre. Con desperdicios. Saben. Cosas feas. Que de verdad. Que es doloroso. Ver que nuestra gente. Está haciendo eso. O que. Tienen la necesidad. De llevar un. Peso a la casa. Y no pueden trabajar. Porque no tenemos papeles. Porque no tienen papeles. Saben. Eso es demasiado feo. Es. Te sientes impotente. De que. Te sientes como que estás. Encerrado. Pero libre a la vez. Como. No puedes hacer nada. Porque. Tienes miedo. Tienes miedo. Que. Que te lleven a otro. A tu país. Aunque es tu país. Pero sabes. Que aquí puedes vivir mejor. Es demasiado difícil. Muchachas. Ustedes. Díganme. Cuéntenme. Sus historias. Que les ha pasado. Ustedes. Como han. Como han sobrellevado esto. Si. Han sido inmigrantes. Si. Les tocó. O. Yo sé que a mí. Me fue muy bien. De que yo no tuve que. Cruzar. Ninguna historia fea. Pero. Conozco muchas personas. Que les ha tocado. Horrible. La pasada. Y. No sé. Me da miedo. Gente que hasta. Muere. Muere. En el camino. Muchachas. Es triste. Es triste. Pero. Así son las cosas. Que le vamos a hacer. ¿Verdad? Orar. Por las personas. Este. Tratar de ayudar. Lo más que podamos. Y. Pues. Nada. Cuéntenme. Ustedes. En los comentarios. Cómo ha sido su historia. Cómo. La han pasado ustedes. Este. Alguna historia. Que sepan. Ser indocumentado. No es. Fácil. No es de burla. No es de que vamos a hacerle. Menos a esta persona. O vale menos. Porque no tiene papeles. No. Nada de eso. Valemos lo mismo. Todos. Tanto los de ojo azul. Como los que tenemos los ojos negritos. Todos valemos lo mismo. Desde la que tiene el cabello rubio. A yo que lo tengo negro. Todos somos seres humanos. Todos valemos lo mismo. Mi vida es importante. La vida de ella es importante. Tu vida es importante. Todos somos importantes. No porque tengamos lo que tengamos. ¿Ok? Pues nada. Muchísimas. Me despido. Muchas. Muchas gracias por ver. Ojalá y no los haya aburrido con esta historia. Quería compartir. Creo que nunca había. Me había abierto así con ustedes. Este. No. Yo sé que no. No la pasé. Feo, feo. Pero. Yo sé que no. No me tocó sufrir. Feo, ¿verdad? Pero. Yo sé que hay personas que les ha tocado sufrir. Feo. Pero simplemente quiero que. No se sientan solas. No sé muchachas. Este. Se me hace feo de esa parte que. Que. Yo sé que hay personas que vale la pena que tuvieran sus papeles. Y que no. No pueden hacer. Más. Porque no. Tienen papeles. No nacieron aquí. No tienen residencia. Y hay otras personas que. Son nacidos aquí. Tienen todos los beneficios. Y no hacen nada de su vida. Es impotente. Gente que no quiere salir adelante. Y que tiene. Mil y una oportunidades de salir adelante. En cambio otros que estamos desde afuera. Viendo que. No tuvimos la oportunidad en ese entonces. Como yo. Que no tenía papeles. Y yo quería salir adelante. Este. No pude. Ojalá algún día pueda. Seguir estudiando. Pero ustedes saben que ya con hijos. Es otra cosa. Ya. Este. No tienen uno el tiempo. Como yo quisiera. Mi esposo trabaja. Este. Y. No me los puede cuidar. X cosa. Saben como ya. Es. Otra cosa. Pero. Pero sí. Si pueden ustedes apoyar a sus hijos. Si pueden. Este. Apoyar a una persona que quiere estudiar. Y no puede. Háganlo. De verdad. Me despido. Muchas. Muchas gracias por ver. Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Si tienen alguna pregunta. O algo. Déjenmela en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.